Música Integrantes del PRD confiaron en que Rogelio N, exsecretario de Gobierno de Veracruz, pueda salir libre luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara los ultrajes a la autoridad. Yasmín Copete Zapot, consejera del PRD estatal, admitió que el exfuncionario enfrenta otros delitos. Sin embargo, la defensa solicitará que continúe el proceso en libertad. No más presos inocentes, gentes que no tienen que estar privados de su libertad. Y el caso que nos ha hecho caminar y caminar y caminar, pues es el del compañero Rogelio Franco Castán, que con esa figura fue encarcelado indebidamente. El 13 de marzo, Rogelio N cumplirá un año en prisión. Sus compañeros del PRD confiaron en que logre quedar libre y que lo mismo ocurra con otros presos políticos. Estaremos esperando los próximos días, porque todavía hace falta un artículo, el 371, Quinquies, que estamos en espera para que también sea discutido. Finalmente el 331, bueno, pues declarado inconstitucional. Los diputados en una acción desesperada en Veracruz por recomponer algunas cosas para no dejar en mal a su patrón, bueno, pues derogaron solo la fracción 3 del artículo 331, pero dejaron vigente todo. La Suprema Corte, como en otras ocasiones, ha tenido que corregirles la plana. Copete Zapot acusó que los delitos de ultrajes a la autoridad fueron utilizados para cobrar venganzas políticas y quitar del camino adversarios. Por ello se congratuló con los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.